Ancho Pérez es de esas personas que si no conocías te dejan alucinado. O por lo menos eso es lo que me pasó a mí después de leer la introducción de su libro Los 88 Peldaños del Éxito y conocerle un poco más. Aunque la cosa se torció un poquito. Os lo cuento ahora mismo en la conclusión. En resumen, Los 88 Peldaños del Éxito no es un mal libro. Pero no es para mí. Ancho Pérez ha trabajado para el FBI, la ONU y hasta Barack Obama. Habla nueve idiomas, toca nueve instrumentos musicales y hasta ha salido en una peli. Si nos quedamos con esto parece que ya está todo hecho. Que tiene el currículum más loco que seguramente hayáis visto jamás y que tiene experiencia para dar y regalar. La promesa de Ancho Pérez es que esos 88 Peldaños que forman su libro revolucionarán tu vida y te ayudarán a acelerar tu camino hacia tus objetivos. Al final son 88 claves con las que triunfar en la empresa y en la vida. Y es genial, pero a mí no me ha terminado de convencer. El libro en sí no está mal, pero personalmente creo que está dedicado a promocionar al autor y a su empresa 8 Belts, por lo menos en gran parte. Porque Ancho Pérez sabe venderse bien. Y eso es una suerte, porque no todo el mundo lo sabe hacer. Pero hay momentos que se hace demasiado evidente e incluso pesado durante la lectura. Que yo entiendo que utilice su ejemplo para ilustrar algunos Peldaños a nivel práctico. Pero estoy segurísima que podría haber utilizado otros ejemplos y no nombrar 8 Belts tan a menudo. Es un libro que podría haber sido mucho más interesante si se hubiera tenido más en cuenta al lector. Y ahora que ya sabéis mi opinión general más o menos, vamos a por la reseña completa. La fórmula de los 88 Peldaños del éxito está bien planteada. El libro tiene un formato de 88 capítulos cortos formados por una afirmación y la explicación. Que se pueden ir analizando poco a poco. Y eso es de agradecer. Al final del libro se incluye una sección más práctica en la que tú creas tu propia lista de 10 máximas. Siendo la número 1 tu máxima de oro. Son las 10 primeras semillas de tu éxito. Este formato tan particular permite que el libro se pueda leer durante un fin de semana largo, unas vacaciones o de forma aleatoria durante varios meses. Son pequeñas píldoras que se pueden ir interiorizando poco a poco y aplicando también poco a poco. Es un libro de los que pueden ayudar a esclarecer ideas, a ver un poco la luz al final del túnel para muchas personas. Pero yo personalmente no lo incluiría en una lista de libros imprescindibles de desarrollo personal. Creo que quizás prefiero otros libros con un formato distinto y por eso no me ha terminado de convencer. Una de las cosas que menos me ha encajado de todo el libro es el número de peldaños y su distribución. Hay muchos peldaños duplicados y muchos otros que son distintas partes de la misma idea. Por lo que en muchos momentos me perdí en la lectura. Me daba la impresión de estar leyendo lo mismo. Y lo malo de esto es que dentro del libro hay consejos y recomendaciones muy útiles, realmente potentes. Pero como van acompañados de refranes antiguos y de ideas que hemos leído en 50 sitios más, pues se quedan un poco por el camino. Por eso creo que en este caso, si os llama la atención o tenéis ganas de leerlo, lo mejor es que lo hagáis con calma y que lo intercaléis con otra lectura. Creo que es mucho mejor leer un peldaño e interiorizarlo, que no ir leyendo varios seguidos. Porque entonces os puede pasar como a mí y que os perdáis por el camino. La historia de Ancho Pérez y su experiencia son muy interesantes. Y estoy segura de que los peldaños que más me han llamado la atención los recordaré y los releeré más adelante. Los tengo apuntados, tal como él dice, para tenerlos a mano. Pero en conjunto es un libro un poco caótico y que no me ha permitido conectar totalmente con su propósito y su promesa de usamos solo el 1% de nuestro cerebro accede al 99% restante. Tenía muchas ganas de leerlo y la verdad que me ha dado un poco de rabia que la conclusión no haya sido más positiva. Pero si vosotros creéis que os puede ayudar o tenéis curiosidad, adelante. Al final, la lectura es algo subjetivo y es un libro que le ha gustado a mucha gente. Quizás vosotros sois una de esas personas después de leerlo. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejad por aquí un like y sobre todo suscribíos al canal, que así YouTube os avisa de cuando suba vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!